El coche hizo Leré, me dijo a noche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré. Y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré. El nombre de María, que cinco letras tiene, la N, la A, la R, la I, la A, María. El coche hizo Leré, me dijo a noche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré. Y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré. El nombre de María, que cinco letras tiene, la N, la A, la R, la I, la A, María. El nombre de María, que cinco letras tiene, la N, la A, 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 la A